Vistosos. Y algunos muy sorprendentes. Algunos hacen cosas increíbles y otros, bueno, saben sobrevivir en unos ecosistemas cada vez más perturbados por nuestras acciones. En este momento les presentaremos. Siete pequeños animales increíbles que quizás no conozcas. Las babosas de tierra. Es Lug, o babosas de la tierra. Es un nombre común para los moluscos gastrópodos, aparentemente sin caparazón y que permanecen sobre la superficie terrestre. Su extraña apariencia, la hace ver un poco dócil y un poco torpe. Pero en la realidad es un animal con características increíbles. Poseen dos pares de antenas o tentáculos en su cabeza. El par superior es sensible a la luz y tiene manchas oculares en los extremos, mientras que el par inferior proporciona el sentido del olfato. Y ambos pares son retráctiles. En la parte superior de la barra, detrás de la cabeza, tiene un manto en forma de silla. El cual es la abertura genital y el ano. Por un lado, casi siempre el lado derecho del manto tiene otra extraña abertura, la cual es una abertura respiratoria, que es fácil de ver cuando está abierta. Su extraña forma de deslizarse por la superficie hace ver que ésta se mueve por ondas rítmicas de la contracción. Segrega una capa de moco cuando ésta se desplaza sobre la superficie, lo que ayuda a prevenir el daño a los tejidos de su cuerpo. Este animal a pesar de su forma dócil y pasiva que demuestra. Es un animal que en ocasiones se vuelve invasivo, destruyendo los cultivos de la región donde se le introduzca. Número 2. Balanoides semi-balanus. Su extraña forma nos puede asombrar en realidad, pero simplemente se trata de una especie más del reino animal. Es una especie común y extendida de bellota de mar. Es común en las rocas y otros sustratos en la zona intermarial del noroeste de Europa y ambas costas de América del Norte. Crecen hasta 15 milímetros de diámetro y son ceciles, viviendo unido a las rocas y otros sustratos sólidos. Tienen seis placas de pared de color grisáceo que rodean un opérculo en forma de diamante. La base de la concha es membranos en semi-balanus. Cuando la marea sube para cubrir los percebes, él se abre en opérculo y cirros plumoso, modificado apéndices torácicos, de una forma increíble. Se extienden en el agua para filtrar el alimento del agua de mar. Cuando baja la marea, el opérculo se cierra de nuevo para evitar la desecación. Se cree que la reducción de la condición primitiva que poseía este animal, el cual contaba con 8 placas de pared, reduciéndolas a 6. Es una estrategia evolutiva para disminuir la pérdida de agua aún más mediante la reducción del número de puntos de sutura a través del cual puede escapar el agua. Número 3. El chinche del espino rojo. Sus llamativos colores pueden hacerlo ver muy llamativo en la naturaleza, o simplemente son una advertencia para sus potenciales depredadores. La chinche del espino rojo, Acantosoma hemorroidale, es una especie de enítero heteróptero de la familia Acantosomatidae. Se distribuyen por toda Europa, siendo regular y frecuente en bosques de fronda, linderos y arbolado en los campos. Prefieren permanecer sobre el cervalo el espino blanco. Este heteróptero posee un tamaño de 100 milímetros aproximadamente, de bonita figura y fácil de identificar, bien por su cabeza, que presenta franjas negro amarillentas o por sus elitros de color rojo sangre y por los bordes del escudo del cuello también del mismo color. El resto del cuerpo es verde con pequeñas manchas más oscuras. Número 4. Antaxia nitidula. Su coloración especial lo hace parecer un animal salido de una fantasía. Antaxia nitidula es una especie de escarabajos de la joya que pertenecen a la familia Gutrestidae. Los adultos pueden llegar a tener un tamaño de entre 5 a 7 milímetros, respectivamente de largo. Y son polinizadores de las flores. Este escarabajo está presente en la mayor parte de Europa, en el oriente ecozona paleártica, en el cercano oriente y áfrica del norte. El macho es completamente de color verde metálico, mientras que la cabeza y el pronoto en la hembra son de color rojo y los elitros son de color verde. Principales plantas hospederas de larvas de barrenadores de la madera están en el género amigdalus, kerataegus y prunus. En el momento de la reproducción es muy llamativo, el ver uno sobre el otro, con la particularidad de que el macho es más pequeño. Número 5. Los Asilidae. Matar para sobrevivir siempre es una ley que llevan presentes aquellos seres vivos que no son vegetarianos o explícitamente practican la depredación para alimentarse. Los Asilidos son una familia de dicteros braquíceros de distribución mundial con más de 7100 especies descritas. Son moscas robustas con espinas en las patas, un bigote de setas densas y con tres o celos en una depresión entre los dos grandes ojos compuestos. Las setas sirven para proteger la cara cuando combate con sus presas ya que es un temible depredador en la naturaleza. La proboscide es corta y fuerte, con ella inyecta una saliva con enzimas neurotóxicas y proteolíticas a sus presas. La saliva sirve para paralizar a las víctimas y para prepararlas para la digestión. A continuación, absorbe todo el cuerpo de su presa de una forma licuada. Trágico final para su víctima al convertirse en una deliciosa sopa de insecto. Se alimentan de otras moscas, diversas abejas y avispas, libellas, saltamontes y también de arañas. Número 6. Los Elopilus. Las moscas Elopilus representan un género diverso de moscas de tamaño moderado a grande de la familia Sirpidae. Se ve a menudo en torno a las umbelíferas. Parece preferir las zonas más secas que otros miembros del género, y con frecuencia se registra en lugares costeros. Esta especie es un poco más grande y más largo en la acumulación de otros miembros del género, y los parches laterales amarillos en el abdomen son más pronunciados a menudo dando una apariencia más alimón. Mimetizan a las abejas. Las larvas se alimentan filtrando partículas de aguas ricas en materia orgánica. Todos los adultos de este género tienen líneas longitudinales en el dorso del tórax. El abdomen tiene líneas transversales. Número 7. Gerris Lacustris. Caminar sobre el agua sin ayuda de ningún aparato mecánico, es uno de los grandes sueños del hombre. Un sueño sugestionado en gran manera por el versículo bíblico que narra el momento en que Jesús caminó sobre el agua. Bueno, es muy difícil creerlo sin verlo, por lo cual te presento el increíble insecto que puede caminar sobre la superficie plasmática del agua. El zapatero, Gerris lacustris, es una especie de eníptero heteróptero de la familia Gerridare, común en la superficie de las aguas dulces de Europa, incluyendo la península ibérica. Mide entre 2 y 3 centímetros de longitud. La cabeza tiene largas antenas y grandes ojos. Es muy veloz. Se desliza sobre el agua apoyándose en su largo segundo par de patas, mientras que el par posterior lo utiliza a modo de timón para ir en cualquier dirección. Ambos pares poseen una almohadilla apical formada por pelos hidrófobos, que consiguen formar una minúscula bolsa de aire sobre la superficie, lo que la mantiene en flotación constante. Es posible verlo sobre la superficie de las aguas dulces entre abril y noviembre. También es abundante en árboles y arbustos, y en una amplia gama de plantas herbáceas. Aunque prefiere las aguas quietas, es capaz de nadar con firmeza en corrientes poco importantes. La vida en nuestro planeta, puede ser un milagro de la creación o los procesos evolutivos. Los animales reinan y cohabitan en sus diferentes ecosistemas. Algunos raros, otros extraños y otros más increíbles y asombrosos. Pero al igual todos hacen parte de un frágil y muy amenazado sistema de vida. Protege la vida, cuida de nuestro planeta. Es vital para la permanencia de nuestra civilización en este. Están disponibles en clima para la máxima. ¡Gracias por ver!